Tempranito, nos encontramos con la sorpresa de un perro atado acá en la reja de ingreso al patio. Es bastante más común de lo que se piensa, lamentablemente, pero fue a arrancar la semana así. Y es un perro que estaba muy hambriado, súper flaco, tenía una desesperación terrible cuando le dimos comida. Cachorrón, porque tendría alrededor de dos, tres años, y bueno, entero, sin castrar. Un mestizo, pero estaba atado con su collar y correa acá. Si hay vecinos que lo conocen, o si conocen algo de la historia de este animal, que por lo menos nos la cuenten, ya sea al teléfono o a la página del Face. En caso de que sea algún tipo de historia de maltrato, ¿se puede accionar penalmente? Sí, si podemos dar con el dueño, sí. Si nos pueden decir concretamente de quién era, y por supuesto nosotros nos presentaremos en el lugar para aclarar la situación primero. No es que vamos a ir a pelear con el vecino, sino que a ver qué es lo que pasó. Está muy flaco para operarlo ahora, como para castrarlo. Así que vamos a esperar unos diez días, una semana, diez días, para primero engordarlo un poco y después sí. Lo castraremos y por supuesto estará disponible para ser adoptado. Vinieron los vecinos que se habían anotado, han faltado algunos, pero la mayoría ha venido. Y bueno, fue una jornada muy linda, muy interesante. Hicimos un lindo número, había muchas hembras presentes, lo cual para nosotros es más importante. Si bien es importante castrar a los machos, bueno, obviamente las hembras más todavía. Así que no, y los vecinos estaban todos muy contentos y la gente del barrio Menfa, la encargada del barrio, que también ella colaboró en este aporte de datos, bueno, estaba muy contenta y muy conforme con la jornada. ¡Gracias!